Y es un momento de hablar de arte y sobre todo en un área que nos apasiona, que es el teatro. Vamos a hablar de un montaje bastante interesante llamado Juego de Niños, que quizás no sea, quizás sea un juego, pero no muy de niños, porque la vida nos pone en situaciones que a veces parecen un juego. Y tenemos acá a nuestro invitado, quien es Vic Gómez. Buenos días. Nuestro invitado estelar. Bienvenido. Gracias, encantado y gracias por invitarme a vuestro programa. Claro que sí. Cuéntanos, Vic, ¿de qué trata esto Juego de Niños? Porque uno escucha el nombre y más o menos intenta inventarse algo, una narrativa a uno, pero ¿qué sucede en Juego de Niños? Realmente es una historia de amor, es la historia de dos hermanos, que se reencuentran después de mucho tiempo, porque se tuvieron que separar muy jóvenes. Pero es una maravillosa historia de amor. paralelo, hay subtramas diferentes que nos van a llevar a esa historia, y que nos van a mostrar qué es lo que ocurre en la vida de estas dos personas. Qué bien, es una historia escrita por el dramaturgo y poeta Eduardo Gautreaux de Wynne, con un elenco de actores bastante interesantes. Empezando por ti, Vic Gómez, cuéntanos un poco de ti. En mi caso, yo soy español, mi acento me delata, soy actor de cine y de teatro. Llevo ya un tiempo en República Dominicana disfrutando de mi segunda patria, la República Dominicana. Con nosotros trabaja Isen Ravello como director, que es dramaturgo, un actor magnífico, egresado de la ENAD, muy joven. Todo el elenco es muy joven, excepto yo. Ya, no, 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 espérese, espérese. ¿Y quién más? Cora González, egresada también de la ENAD, y un actor muy joven, con muchísimo talento, Ernie Coronado. Y también tengo que mencionar a Madison Díaz, que es egresada de la ENAD y asistente de dirección en este caso. Tú mencionabas a Eduardo Gautreaux, es un orgullo llevar a los escenarios dominicanos una obra de un dramaturgo dominicano. Eduardo es conocido por su poesía erótica, fundamentalmente. Hay que decir que ha entrado en la Academia Dominicana de la Lengua como académico correspondiente hace un mes, mes y medio, lo cual demuestra la calidad literaria de Eduardo. Y para mí es un orgullo poder llevar esta obra a las salas dominicanas. Vic, la edad es un estado mental. Totalmente. Eso decimos, y ustedes lo muestran, porque he visto algunas imágenes de este montaje bastante interesantes, donde se muestran tal cual son, con una naturalidad muy hermosa, debo decir, imágenes muy bellas, eróticas, pero muy hermosas. Cuéntanos cómo ha sido el proceso de montaje de esto, y si ha sido difícil hacer este tipo de escenas quizás tan íntimas. Tú sabes que todo pasa por un proceso de confianza, y sí, cuando hicimos la fotografía oficial, pasas por un proceso de cierto pudor, porque aunque teníamos mucha confianza, porque llevamos mucho tiempo ensayando juntos y nos conocemos desde hace tiempo, no es lo mismo. Pero eso se atierra, al final somos actrices y actores y es parte de nuestro trabajo. Cuando hablas del erotismo, el erotismo va a estar en la obra. Pero yo creo que el erotismo forma parte de la vida del ser humano. Y cuando hablamos de erotismo, muchas veces se relaciona el erotismo con la parte más sexual del concepto. Pero el erotismo está en un silencio, en una mirada, en una conversación. El erotismo está prácticamente, permea toda nuestra vida y forma parte de la obra. Lo que sí hemos querido hacer, y en eso Isen como director ha sido tremendamente cuidadoso, es mostrar todo con la mayor elegancia posible. Pero está presente. Exacto, pero está presente. Cuéntanos del proceso de montaje de esta obra. Es para mayores de 18 años. Para mayores de 18 años. ¿Cómo fue armar ese personaje? ¿Cómo fue sentirlo? Quizás identificarse, odiarlo. ¿Cómo fue el proceso? Mira, los personajes... Esta obra es una obra de actores y actrices. Y cuando decimos esto, queremos decir que la parafernalia exterior no vale nada si los actores no somos capaces de dar sentido al personaje. La obra de Eduardo es muy poética. Entonces, nos obliga a los actores a entender lo que estamos diciendo y a expresarlo de una manera que el público también lo pueda entender. Porque, tú sabes, leer poesía es complejo. Imagínate interpretar poesía. Y muchos pasajes de la obra, de Juego de Niños, tiene textos muy poéticos. Eso nos ha llevado un tiempo, entenderlo a los actores, al elenco de la obra. Y se nos ha ayudado mucho. Es un grandísimo director. Y está haciendo un montaje muy bonito, muy visual y nada aburrido. Víctor, eres un actor español realizando teatro en la República Dominicana. El arte, la cultura, sobre todo el teatro. Definitivamente que nos unen y no tiene fronteras. ¿Cómo te has sentido aquí en República Dominicana? ¿Qué esperas, sobre todo, en esa pasión tuya que es ser actor de teatro, específicamente, sobre todo? Que también eres de cine, pero en este caso sé que te apasiona mucho el teatro. Sí, sí. A mí me apasiona un escenario. Yo era bailarín y yo vivía encima de un escenario prácticamente la mitad de mi vida. Yo soy un privilegiado, y tengo que decirlo. Quizás mi perfil de extranjero me ha ayudado a tener oportunidades que no han tenido actores dominicanos. Y tengo que agradecerlo. Entonces, yo he encontrado un hueco aquí. Pero también no es menos cierto que hay que provocarlo. Y como es el caso, yo produzco, he producido cortometrajes, ahora estoy produciendo Juego de Niños y voy a seguir produciendo teatro, si me lo permiten. Porque creo que hay que ser proactivo en eso. Pero aquí hay un talento increíble. O sea, República Dominicana, a nivel actoral, tiene un talento increíble. La pena es que no haya más posibilidades de que ese talento dominicano tenga espacio para mostrarse. Así es, imagino que en la marcha se irán creando las condiciones para que, sobre todo en el teatro, podamos ser más abiertos, más democráticos. Si pudieras mencionar algunos de tus personajes que has desarrollado aquí, ¿con cuál te quedas? Que tú dices, mira, me identifiqué desde el principio con ese personaje y por qué. Tú sabes que todos los personajes que hice fueron de malo. De malo, muy malo, además. Porque yo hice, yo trabajé una película donde era un maltratador, maltrataba a mi mujer y tenía un amante. Violaba a mi hija desde los seis años. Fui un embajador corrupto que traficaba con trata de personas y narcotráfico. Me han dado lo peor de cada casa. Pero antes de mi personaje, Cainán, de Juego de Niños, te diría que hice una pequeña obra de microteatro que se llama Una cita con la muerte. Y ese personaje de la muerte para mí es uno de mis favoritos. Y ahora Cainán. Excelente. Bueno, invita a todos nuestros televidentes para que vayan y vayan a ver Juego de Niños con Dick Gómez y un elenco de actores interesantísimos. Pues será el 20, 21, 27 y 28 de mayo en la Sala de la Dramática del Palacio de Bellas Artes, 8.30 de la noche. Están todos invitados a disfrutar de teatro dominicano. Buen teatro. Buen teatro dominicano. ¿Dónde podemos adquirir las boletas? Justamente a partir de mañana o en la boletería del propio teatro del Palacio de Bellas Artes o a través de la página de Instagram de Juego de Niños. Excelente. Bueno, gracias, Vic. Para nosotros es un honor y un placer tenerte acá. Te auguramos muchos éxitos. Esperamos que sigas haciendo aquí en República Dominicana y en el mundo buen teatro como lo ha sido así. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Vic Gómez, artista español internacional, artista del mundo. Nosotros continuamos.